Aterrador objeto no identificado de 3,000 millas de ancho acaba de ser detectado por la IWS. Gigante ovni de 3,000 millas de ancho fue filmado desde la IWS. Tal como sugiere el título, el disco más grande que el mundo haya encontrado hasta ahora ha sido descubierto recientemente por la NASA, según los ufólogos. Antes de seguir, si te está pareciendo interesante, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. Aunque la gente ha estado especulando sobre su longitud desde que la NASA informó originalmente sobre su aparición, al final se concluyó que la nave tiene al menos 3,000 millas en total y que está espiando a la humanidad en este momento. Si está tratando de establecer contacto o mantener un perfil bajo, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que es enorme y no es algo de lo que querríamos ver el lado malo. La NASA presentó oficialmente su descubrimiento en la presentación del planetario de Brasilia en 2013. Todas las imágenes con las que salieron fueron tomadas por la Estación Espacial Internacional y, según ellos, estas imágenes son 100% legítimas. Sin que se hayan realizado ediciones antes de ese momento, mucha gente cree que esta es la nave nodriza de una flota de naves extraterrestres. Pero, ¿por qué la nodriza se acercaría tanto a nosotros? ¿Podría ser un escudo de defensa de algún tipo? ¿Por qué eligió la Tierra en primer lugar? ¿Y por qué se iría justo después? Estas son las preguntas que necesitan respuestas y tememos que la NASA no pueda ofrecerlas. En investigaciones de la NASA, encontró un enorme ovni de 600 pies de ancho en Marte. Los expertos dicen que aún puede ser funcional. Recientemente se encontró un enorme ovni antiguo de 600 pies de ancho en el planeta Marte. Los expertos han determinado que aún podría ser Zoom, después de un análisis riguroso, si tan solo pudiéramos tenerlo en nuestras manos. Ahora tenemos equipos en el espacio de Rusia, Estados Unidos y China. Y si aceptan este descubrimiento como un gran descubrimiento y lo restauran, podremos mejorar nuestra tecnología actual durante cientos de años, por decirlo menos. Podemos usarlo para probar la existencia de vida extraterrestre en algún lugar, si no podemos hacer que funcione. Por lo que aún así, vale la pena. Una persona llamada Ufovni-2012 hizo el descubrimiento el 21 de noviembre, cuando encontró la imagen de abajo, en los archivos del Mars Global Survivor. Sin embargo, por el bien de la humanidad, debemos trabajar juntos para hacerlo, ya que sería demasiado para cualquier gran superpotencia mundial gobernar. Lleva el nombre de la figura mitológica Medusa, después de que fue encontrada en la región de Marte de Medusae-Fosae, dado que los demás están cubiertos de polvo y arena. Sabemos que hay algo extraño en ello, pero este ovni permanece por encima de todo, impasible. Según Steve Wingate, la fotografía es una casualidad y el objeto es simplemente una formación rocosa en lugar de un ovni. ¿Cuáles son los puntos de vista sobre esto? La Estación Espacial Internacional, doble EI en inglés, International Space Station y doble S en ruso. Es una estación espacial modular ubicada en la órbita terrestre baja. Es un proyecto de colaboración multinacional entre las cinco agencias espaciales participantes, NASA, Estados Unidos, Roscosmos, Rusia, JAXA, Japón, ESA, Europa y la CSA, ASC, Canadá. La Administración, Gestión y Desarrollo de la Estación están establecidas mediante tratados y acuerdos intergubernamentales. La estación sirve como un laboratorio de investigación en microgravedad, permanentemente habitado en el que se realizan estudios sobre astrobiología, astronomía, meteorología, física y otros muchos campos. La doble EI también está capacitada para probar los sistemas y equipamiento necesarios para la realización de vuelos espaciales de larga duración, como pueden ser las misiones a la Luna y Marte. Está considerada como uno de los logros más grandes de la humanidad. El programa de la doble EI es una evolución de la Estación Espacial Freedom, propuesta de Estados Unidos concebida en 1984 para la construcción de una estación tripulada permanentemente en la órbita terrestre y la propuesta de la MIR-2, concebida por Rusia con objetivos similares. La doble EI es la novena estación espacial tripulada de la historia, tras las Salyut, Almas y MIR, soviéticas, que más tarde pasarían a ser rusas. Y el Skylab estadounidense es el objeto artificial más grande que hay en el espacio y el satélite terrestre artificial más grande, pudiendo observarse con facilidad a simple vista desde la superficie. Mantiene una órbita con una altitud media de 400 kilómetros, gracias a las maniobras que se realizan periódicamente con los motores de lesbesta o vehículos visitantes. La estación da una vuelta completa a la Tierra en alrededor de 93 minutos, completando 15.5 órbitas cada día. La estación se divide en dos secciones, el segmento orbital ruso, ROS, operado por Rusia, y el segmento orbital estadounidense, USOS, compartido por varias naciones. Roscosmos ha apoyado la continuidad de las operaciones hasta el 2024, habiendo propuesto previamente la reutilización de algunos módulos del segmento en la construcción de una nueva estación rusa llamada OPSEC. El primer componente de la EEI fue lanzado en 1998 y los primeros residentes de largo plazo llegaron el 2 de noviembre del 2000. Desde ese momento, la estación ha estado ocupada continuamente durante 22 años, dos meses y nueve días. La presencia continua de los humanos en la órbita terrestre baja más longeva, superando el récord anterior de nueve años, once meses y 23 días, conseguido por la Estación Espacial Mir. El último módulo principal presurizado, Leonardo, fue acoplado en 2011 y un hábitat inflable experimental añadido en 2016. El desarrollo y ensamblaje de la estación aún continúa, con varios módulos rusos programados para ser lanzados a partir de 2020. A diciembre de 2018, se espera que la estación opere hasta 2030. La EEI está formada por varios módulos presurizados habitables, armazones estructurales, paneles solares fotovoltaicos, radiadores térmicos, puertos de acoplaje, bahías de experimentos y brazos robóticos. Los módulos principales han sido lanzados por los cohetes rusos Proton y Soyuz y por el transbordador espacial estadounidense. Varias naves visitan la Estación Espacial en misiones de logística, las Soyuz y Progress rusas, las Dragon, Signos y Dragon 2 estadounidenses, y el vehículo de transferencia H-2 japonés, y, anteriormente, el vehículo de transferencia automatizado europeo y el transbordador espacial. La Dragon permite el retorno de carga a la Tierra, capacidad que se utiliza, por ejemplo, para traer experimentos científicos de vuelta y poder realizar un análisis más exhaustivo. En sus primeros tiempos, la estación tenía capacidad para una tripulación de tres astronautas, pero desde la llegada de la Expedición 20, aumentó para soportar una tripulación de hasta seis miembros. A fecha de abril de 2021, 244 astronautas, cosmonautas y turistas espaciales de 19 naciones diferentes han visitado la Estación Espacial, varios de ellos en múltiples ocasiones. Esto incluye 153 estadounidenses, 50 rusos, 9 japoneses, 8 canadienses, 5 italianos, 4 franceses, 4 alemanes y 1 de Bélgica, Brasil, Dinamarca, Kazajistán, Malasia, Países Bajos, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido. Hasta el momento, no menos de 15 lenguas, de las más de 7.000 habladas en la Tierra, se han escuchado en la Estación Espacial Internacional, por las lenguas maternas de sus visitantes ocupantes. Sin embargo, esta referencia a la aproximación cultural de los astronautas, cosmonautas y turistas espaciales, no excluye el hecho que todos hablaban una o más lenguas, además de su propia lengua materna. La IWS se mantiene en una órbita casi circular, con una altitud media mínima de 330 kilómetros y máxima de 410 kilómetros. En el centro de la termósfera, con una inclinación de 51.6 grados respecto al ecuador de la Tierra, esta órbita fue seleccionada por ser la inclinación mínima que puede ser alcanzada directamente por las naves rusas Soyuz y Progress, lanzadas desde el cosmódromo de Baikonur, en el paralelo 46 norte, sin sobrevolar China o desechar etapas de cohetes en zonas pobladas. Viaja a una velocidad media de 27.724 kilómetros por hora y completa 15.54 órbitas cada día, 93 minutos por órbita. La altitud de la estación se dejaba disminuir para permitir a los vuelos de los transbordadores espaciales transportar cargas más pesadas a la estación. Si estás deseando encontrar los mejores productos relacionados con la tecnología, tienes los links en la descripción del video para compartirlo ya. Tras la retirada del transbordador, la órbita de la estación aumentó en altitud. Otros vehículos de suministros más frecuentes no necesitan estos ajustes, por tener un rendimiento mucho más alto. Las correcciones en la órbita se pueden realizar utilizando los dos motores principales del módulo de servicios VESDA o los de las naves rusas o europeas, acopladas al puerto trasero del VESDA. El vehículo de transferencia automatizado se construye con la posibilidad de añadir un segundo puerto de acople en la parte de atrás para permitir el acople de otra nave que impulse a la estación. La operación tarda aproximadamente dos órbitas, tres horas. En completarse y alcanzar la nueva altitud, el mantenimiento de la altitud de la IWS gasta unas 7.5 toneladas de propelente químico por año, con un costo anual de unos 210 millones de dólares. Deja tu respuesta en los comentarios y si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos.